¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Saludos y bienvenidos. Un lunes 9 de diciembre haciendo radio en directo, como siempre, en su radio digital, en su radio online, en ROM Radio. Un lunes 9 de diciembre que es fiesta en más de una comunidad, creo que en 7 u 8 comunidades del territorio español, pero que en Murcia hemos tenido a bien trabajar. Yo lo cerebro, sinceramente lo cerebro, creo que es necesario que no nos perdamos muchos días de fiesta, porque tal y conforme está el asunto, en determinadas cuestiones, los días festivos luego pueden pasar una factura que seguro que no va a tener nadie ganas de pagar. Aunque más de uno estará escuchando y hubiera dicho, joder, pues yo estaría muy a gusto de fiesta. Pues también, la verdad. Ambas cosas seguro que son ciertas y muy respetables. El caso es que nosotros hoy, lógicamente, estamos haciendo radio y ahora hasta las 6 de la tarde y luego en podcast ustedes podrán escuchar una interesante tertulia sobre diferentes asuntos que competen a la ciudadanía, tanto en Murcia Capital como en el resto de la región. Hay un asunto fundamental y yo creo que preocupa mucho, mucho a lo que es en sí el grueso, digamos, del pelotón político, si se le puede llamar así. Qué feo me ha quedado, pero es así que estoy hablando de los presupuestos. Un asunto que, como digo, a más de uno le quita el sueño. Vamos a hablar de eso y de otras cuestiones ya más cercanas al ámbito local de Murcia y sus pedanías. Y para ello tenemos en el estudio, a quien ya saludo en el estudio de uno de la radio, me da mucho gusto siempre recibir a Lola García, periodista de La Opinión. Lola, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Te has portado bien? ¿Estás siendo una buena chica últimamente o escribes cosas que le molestan a la gente? A ver, ¿qué pasa? No, no, yo siempre me porto bien. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ay, ya por Dios. Pórtate mal. No, no. ¿No? Son todos muy buenos. Javier Adán, buenas tardes. Buenas tardes. Yo me voy a portar mal. Bien. Me voy a portar mal, sí, en serio, porque es que además me obligan. He vuelto a utilizar el coche. O sea, que me ha dicho, he vuelto a fumar. No, no, ha sido yo creo que peor, porque lo de fumar sería una cuestión individual. Es mía, quizás algo tal, pero no, he vuelto a utilizar el coche de manera constante todos los días en Murcia, porque hace unos poquitos días yo suelo utilizar la bicicleta todos los días y también pues me aficioné a través de mi hija al patinete, al patinete eléctrico. Ya lo comentamos. Y más o menos, para que os hagáis la idea, os lo digo muy rápido, el recorrido que hago todos los días viene a ser como de la Plaza de las Flores, los que nos escuchen desde Murcia, pues hasta el JC1, a la parte de arriba, vamos a decir que unos dos kilómetros y medio, una cosa así. Es decir, algo que para ir andando, pues se te hace largo, sí, es que tienes que luego volver al centro para otras reuniones y demás. Yo tengo tres o cuatro centros de trabajo y en esos sitios pues tengo que ir cada día. Todos los días me movía con el patinete eléctrico, pensando que era algo más sostenible y además es muy agradable. Y bien, bueno, la cosa es que me informó la Policía Municipal de que eso en Murcia no se puede. Esa ciudad verde que decimos, que ojo, yo no sé dónde está la categorización esa de verde, el sostenible, pues está poco, porque resulta que te dicen, no, eso es un juguete y según la normativa municipal no lo puede usted utilizar. Usted será un mal ciudadano y le tendremos que... Y le vamos a multar. Solamente, según la Policía Municipal informa, puedes utilizar un patinete eléctrico, que se están poniendo tan de moda, pues ojo que se olviden que no, en lo que son las zonas segregadas para andar por el carril bici, por las bicicletas. Porque dice que por ahí en realidad no se podría ir, según la normativa de tráfico. Ahora iré con el Gobierno Nacional. Porque lo único que les han dicho desde el Ayuntamiento es que no pongan multas ahí. Pero, evidentemente, ni por aceras, ni por calzada, ni por las de uso compartido, que era por donde yo iba siempre con mi patinete los días que lo estaba utilizando, no se puede utilizar el uso compartido de coches y bicicletas, no los patinetes eléctricos. Y entonces, bueno, pues directamente he decidido volver al coche, porque para hacer ese recorrido, pues ya está. Bien, por último, estoy por escuchar a la Dirección General de Tráfico, que en lugar de llamarnos a los que utilizamos el patinete, que vamos a ser unos borrachos, que vamos además a ir siempre con los cascos puestos, y además por las aceras atropellando a ancianos, que yo creo que... Vamos, no, nunca, seguro, nunca lo he hecho. Pues que además digan que a los que vamos en patinete y en bicicleta, pues que haya alguna campaña de protección hacia los que somos más vulnerables. Por ejemplo, en las rotondas, que en Murcia ya ha habido varios muertos. Entonces, bueno, pues esto me tiene muy indignado. He vuelto a coger el coche porque no me han dejado otra opción. Y estoy muy preocupado. Fíjate tú, en estos días en los que se celebra las reuniones en la cumbre en Madrid, no por el planeta, pues es mentira todas estas cosas, que no, que está muy bien para las fotografías y para los titulares, pero luego el ciudadano individual resulta que nos vemos obligados a coger el coche. Perdón, ya está, he acabado. Este programa sirve también para hacer terapia, ¿eh? Ya lo digo. Bueno, es que Lola anda todos los días con la bicicleta. Yo todas las mañanas me subo por encima de la universidad, bajo y tal, 6 de la mañana, 6 y algo de la mañana, muy poquito tráfico porque es cuando lo puedo hacer. Y luego el resto de los recorridos, por prudencia vital, pues los estaba haciendo con ese patinete. Bueno, pues al coche que es lo más conveniente. A contaminar. Anda, que es con ironía lo estoy diciendo. Sí, sí, está claro, está claro. Te hemos entendido, te hemos entendido. Pero está bien que lo matices por si acaso alguno se había quedado en Fora de Jú. Denuncia perfectamente expresada, recibida y compartida. Por lo menos por mi parte, Lola. Mira, te tienes que ir, Javier, a vivir a Berlín. Exacto. No, a Vitoria, a Vitoria. Sí, sí, porque es tan lejos. Vitoria Rasteo, como se hace la ley que decía una vieja canción. No, porque en esos sitios los patinetes ya son municipales y los alquilan, para que la gente deje el coche en su casa. Entonces, no sé, tú querés de por ahí, pues no. Pero bueno, sí, yo creo que se ha hecho una gran tarea con toda la segregación que se está haciendo por la ciudad. Que se tiene que hacer más. Que además tiene que haber esas grandes autopistas para las bicicletas y los patinetes para subir, por ejemplo, a la universidad. Más de 30.000 personas suben todos los días en coche, porque no tienen otra manera de hacerlo. Entonces, pues por eso es que dices, oye, se ha hecho mucho. Pues hay que hacer muchísimo más. Porque además es que Murcia es como la ciudad ideal para todo eso. La ciudad ideal. La orografía de Murcia permite eso. No hay pendientes excesivas, etcétera, etcétera. Claro. Que tomen nota desde donde deben de tomarlo. O sea, fundamentalmente desde las administraciones. Y también me ha gustado mucho el mensaje para la DGT, que es que lo de criminalizar se les da de maravilla. Es que habéis oído algo de, ojo, protección sobre los más vulnerables. Nada, ¿para qué? Somos los de las bicicletas y somos los de los patinetes. No, los de los patinetes, horrible, cuidado, que van a atropellar a alguien y encima van borrachos y con los cascos. Porque yo es lo que he oído. Todas las sanciones, todas las medidas coercitivas sobre eso. Ni una de apoyo a utilizar cualquiera de estos medios de transporte individuales y limpios. La DGT en este país debería hacer también un análisis de autocrítica importante, porque llevan no sé cuánto tiempo ejecutando determinadas cuestiones de la misma forma. Y es normal que las estadísticas no solo no mejoren, sino que en algunos casos, en los mejores casos, solamente se igualen. Y no que hacen, sino empeorar. Profesor Enrique Nieto, está usted muy atentamente observando y escuchando las declaraciones de los amigos. Buenas tardes. Yo estoy aprendiendo. Yo también. Y sobre todo estoy... Alucinando. Realmente, no, estoy pensando que no debe preocuparse ni Javier Adán ni Lola con el tema de ella con su bicicleta y él con su patín. Porque, se pongan como se pongan, esto no lo para nadie. Quiero decir, la conciencia que hemos cogido los ciudadanos con el medioambiente, con intentar hacerlo un poco mejor y tal, yo creo que esto, por muy torpes que sean los que nos estén gobernando, aunque no vengan a la cumbre ni los rusos, ni los indios, ni los chinos, ni el mastuerzo de Trump... Que son todos los que has dicho los que más contaminan. Que son los que más contaminan. Por cierto. La gente está ahí. Estamos ahí. Sí, pero, Enrique, es muy fácil. Lo de Green City, lo de Ciudad Sostenible... No, no, no. ¿Y dónde está eso? Ayúdame como ciudadano a hacer eso. Claro, pero ya, pero eso es lo que yo intentaba decir. Que se pongan como se pongan. Y aunque eso que acabas de contar, que parece un contrasentido absoluto, en una ciudad que pretende ser verde y todo esto, que de todas maneras esto no lo paran. Que tú vas a seguir en cuanto puedas con tu patín y vamos a reciclar y vamos a tener las bolsas en las casas y eso ya no hay manera de pararlo. Y yo creo que ahí hemos cogido, la gente ha cogido un poco ahí las ramaleras que se decía, las riendas de la situación y vamos a seguir. Que tú sabes, Enrique, que yo, los dos, andamos un montón. Porque yo, lo del patinete, es para esas distancias, pues de esos tres kilómetros que pueden llevarme unos 40 minutos de ida, 40 minutos de vuelta, un paso ligero. Pero claro, es que todo eso me llevaría toda la mañana. Cuando tengo otros centros de trabajo, pues no puede ser. Yo si tengo que irme, yo qué sé, del centro al auditorio, siempre que he ido a cualquier concierto he ido muchas veces, hemos ido muchas veces, como tú sabes, yo al auditorio me voy andando siempre, siempre. Es que no se me ocurre coger el coche, ni la bici, ni el patín. Me gusta andar, es una ciudad de Murcia excelente para pasear, para andar. Pero hay momentos en los que no se puede, que me lo faciliten. Tenía que ir a la consejería de política social, ¿no? Y entonces yo vivo en la entrada de la arboleja. O sea, de allí a ahí tengo perfectamente 40 minutos o 45 minutos andando. Yo los he hecho andando como hago todo. Si voy de mi casa a La Opinión, que cuando voy siempre voy andando, yo me pillaba bastante, pero me acostumbraba a andar. Por eso te digo que si soy yo, que soy ya de la séptima edad, no de la tercera, ni de la cuarta, ni de la quinta, si estoy en la séptima, pues si eso ha calado en mí, que cuando yo era un crío, un joven, no teníamos ninguna conciencia ecológica, pues si eso ha calado en mí, ¿cómo lo va a calar en todo el mundo? Yo lo observo además en todas partes, en mi familia, en los míos. Lola, que es una usuaria, ¿cómo te sientes en mitad de las rotondas? ¿Ha habido alguna campaña en la que se haya dicho, vamos a ver, ojo, que los que vamos en bicicleta, que somos muy vulnerables, que usted no se puede acercar a 50 centímetros con el morro de su coche o de su camión, que me va a matar. No sé si tú has tenido la misma sensación todos los días. Sí, es muy peligroso, algunas rotondas son peligrosísimas, desde luego, e incluso calles que no son rotondas, son también muy peligrosas porque los conductores no tienen ninguna conciencia cívica de lo que es un ciclista o de lo que es incluso un peatón. Los peatones también tienen, en algunos sitios se juegan la vida, con semáforos muy cortos, el verde muy corto, hay que pasar corriendo, ahora con los cruces del tranvía. Distancias muy grandes en algunos de esos semáforos. En algunas de las avenidas que hay, hasta cuatro carriles por sentido. Quiero decir, desde luego esta ciudad no está hecha ni para el peatón ni para las bicis, está hecha para la automoción. Y como el ayuntamiento y la administración en general se empeñan en seguir en esa dinámica, pues realmente ha avanzado poco. Han metido los carriles bici, que algunos ya, después que ha sido un año de uso, están, que madre mía, que una manecica de asfalto le hacía falta y de ponerlo otra vez a punto. Y luego, desde luego, el ayuntamiento ha hecho poco por hacer propaganda de esos carriles bici, porque ni ha hecho guía. O sea, el ciudadano tiene que descubrir a dónde le lleva el carril bici. Es decir, coge el carril bici y tírale a ver si llega a donde quiere. No hay ni una ni online siquiera. Quiero decir, no se ha hecho ningún tipo de promoción de ese transporte alternativo, como tampoco se hace ahora el patín. Las administraciones siempre van por detrás de los ciudadanos, pero es que en esta ocasión van mucho, muy por detrás, van muy por detrás, porque el uso de la bici es una cosa que está implantada en todas las ciudades más o menos modernas del mundo. Y, sin embargo, aquí es que cuesta todo un trabajo grandísimo, con las bicis, con todo. En Ásterdán el problema son las bicis. Ya el problema de funcionamiento son las bicis. Pero tú fíjate qué maravilla, que tener en Ásterdán un problema de bicicleta. Fíjate que no es un problema de coches nunca. Yo he estado por allí, que el verano pasado hice una ruta en bicicleta de 15 días, me monté en una bici, 15 días después me he bajado de una bici. A mí me sorprendió, y parecíamos bastante provincianos, haciéndole fotos a los aparcamientos de bicis que hay, incluso subterráneos. Que yo cuando me dijeron que hay aparcamientos subterráneos de bicis para que no se mojen, yo ya flipé en color. La normativa municipal, sabes que es siempre proclive en Ásterdán a que la razón la llevan de la bici. Además, van por direcciones contrarias, el coche se tiene que parar. Cuando pasa una bici, aunque sea por una dirección contraria, una calle de un mismo sentido, ellos se tienen que parar y dejarle paso a la bici. Y no le pueden ni bajar la ventanilla y decirle nada. En Londres también se ve muchísima bici ya. Las últimas veces que ha ido, exactamente, cada vez más. En Londres, como en el centro, además lo han penalizado, han hecho un Madrid centro, pero mucho antes y mucho más grande. Además, haciéndoles pagar a la gente incluso para poder pasar por allí y tal. Entonces, claro, lo de las bicicletas en Londres ya te lo ves continuamente por la calle a montones. A mí todo eso me parece... Por eso os digo que yo creo que es imparable. Yo quiero ser optimista. Sí, sí, sí. Sean más tontos o más listos los que nos gobiernen o tengan más en cuenta el tema. Yo creo que esto no lo para. Sí, pero que de momento la única obsesión es, ojo, vas, sanción, sanción, sanción. A ver, habrá que buscar esas otras fórmulas, ¿no? A ver, yo creo que una de las cosas súper desgraciadas en esto es que se juega con un factor en contra muy fuerte, ¿no? Y es que aquí el que paga la orquesta manda la música. Y como está claro que las compañías de coches siguen moviendo lo que mueven y siguen dejando el dinero que dejan en caja, pues está claro que siguen teniendo la sartén por el mango. En el momento en el que, además, aparte de esa conciencia, que yo coincido con Enrique, a mí me parece que esto es irremisible ya. O sea, la sociedad ha dado un paso adelante y ha dicho no, no, es que esto hay que tomárselo en serio. Ya está bien de la coña que nos estamos cargando el planeta, ¿no? Y a partir de ahí, cuando se revierta de alguna manera, si no del todo, o haya cierta igualdad en esa fuerza económica que sustentan en este caso. Estamos hablando de, por ejemplo, el tema de los patinetes hacen mucho daño también a las casas que venden motos. Están haciendo un daño terrible. O sea, las que venden motos grandes, indiscutiblemente no, pero a las que venden los Vespinos, las Vespas de ahora, los Scooter, ¿no? El modelo Scooter está muy pastillado. Y tiene mucho miel, ¿eh? Y a los aparcamientos, Javier, a los aparcamientos del centro de Murcia, por ejemplo, que no sé por qué... Es que a esto les haces la puñeta con las bicis y los... Bueno, pero una puñeta, además, de muchísimo cuidado, porque en Murcia los aparcamientos son absolutamente carísimos. Sí, eso es muy carísimo. Son los unos más caros de España, señor. Claro, quiere decir que tú vas a Cartagena, cuando voy, que aparco siempre en el muelle, en el aparcamiento del muelle, y cuando voy a pagar, siempre me quedo asombrado. De lo barato que es, en comparación de Murcia. Pero pues, pues, aquí es apuñalado por duro. O sea, esto es una cosa increíble. Pero yo que por hacer un matiz, que yo no defiendo al chaval medio descerebrado que va sorteando a ciudadanos por las aceras ni nada de esto. No, no, a eso sanciona, evidentemente. Además, pero que lo que he hecho en falta es esa campaña de sensibilización, por una parte y por otra, especialmente para los más vulnerables, que somos los de las bicicletas y los de los patines, frente a los conductores. Luego, por otro lado, evidentemente del buen uso. Y cuando digo, cuando me paró a mí la policía para advertirme de que podía haber sido sancionado, que no me sancionaron, automáticamente me bajé del patín. Estamos hablando de la calle San Nicolás. Es decir, en el centro centro de Murcia, en el que además esa calle es de uso compartido, uso compartido para bicicletas y para coches. Eso que lleva las rayitas rojas ahí. Y yo pensaba que eso, que era lícito el pensar que tú con un patín, igual que con una bicicleta, podías ir por ahí. Y además yo al ver a la policía, lógicamente, fui directamente, porque yo pensaba que era así, me pararon y me dijeron, usted no puede ir por aquí. Digo, si es de uso compartido, pues por eso. Porque usted va encima de un juguete. Digo, corcho, pues no es precio de juguete lo que cuestan estos patinetes. Pero bueno, como hacen juguetes ultravolucanos. Para mí es un medio de transporte. Pues no es un medio de transporte. Y además aquí es de forma taxativa. La reglamentación municipal no existe. No existe, así me lo dijeron. No existe. Y solamente permitimos, nos han dicho desde el ayuntamiento que no multemos si usted va por donde está segregado, donde está el carril segregado para bicicletas. Si va usted por ahí, no le vamos a multar. Pero no quiere decir que pueda ir. Javier, lo que iba a decir es que... Ponte a discutir con ellos, además. Señalar una cosa que has dicho antes, que Murcia es una ciudad ideal para esto. Que me parece para bicicletas, para moverse andando. Pero es que además no es eso, sino que el 75-80% de la región de Murcia, todos los pueblos de Murcia, quitando el noroeste, Cejín, Caravaca, que tiene cuestas grandes o tal, el resto de pueblos, todo el campo de Cartagena, Águilas... Bueno, Águilas tiene una parte más en alto, pero es igual. Sí, la costa también. Es una costa llana. Claro, es una costa llana. Totalmente. Entonces, fíjate, si hubiera... No llueve, hace mal tiempo. Si hubiera alguien que dijera, voy a convertir esta región en la región más verde de toda... Es cuestión de reglamentar y hacer fácil la vida a todo aquel que deje el coche. Imaginas poder subir andando, andando por una gran avenida hasta la universidad, desde el centro de Murcia, desde Molina a la universidad, en bicicleta, sin jugarte la vida en muchos tramos, porque cualquiera se sitúe desde el centro de Murcia hasta la universidad, ¿cuántas veces se va a jugar la vida? De Molina exactamente igual. En patín, es decir, esa gran avenida, ¿para cuándo? ¿El anillo, para cuándo? Pues no, el carril bici, de verdad grande, ¿para cuándo? Yo estoy... Una cosa, estoy ahora valorando... Lo pongo como ejemplo por lo que acabas de comentar, estoy valorando ahora seguramente cambiarme de domicilio, cambiarme de casa. Y uno de los sitios que estoy viendo que me seduce muchísimo, me encanta, una de las maravillas que tiene es que puedo coger el tranvía prácticamente en la puerta de esa casa y que me deje casi también en la... Cuando digo casi, hablo de un kilómetro, entrando que es como casi, que es nada, en la puerta de mi trabajo. Lloro de la emoción solo de pensarlo. De verdad, es que es una cosa tremenda. Cuando las ciudades crecen eso es muy importante también. Claro. ¿Qué medio de transporte tiene público para no utilizar el coche? ¿Eso es fundamental? Eso en el norte de Europa lo tienen muy en cuenta. De hecho, incluso hay... Creo que Copenhague es el primer que desbancó como ciudad amiga de las bicis de Ásterdán porque es la primera ciudad europea que ha planificado edificios sin garaje para vehículos privados. Cierto, lo he leído. Entonces, va muy por delante de nosotros. Quiero decir... Algo que ya se está haciendo en Miami, por ejemplo. Claro. Pero aquí en Europa estamos ya en ese estadio en ciudades como Copenhague. Y sin embargo, aquí estamos todavía pensando si multamos a los patines, si hacemos rodondas para matar a las bicis... ¿Tú te imaginas que de pronto saliera un consejero del gobierno regional o el presidente con la bandera y diciendo vamos a convertir esta región en la más verde de todo el mundo? Qué maravilla. Yo pensaba que iba a decir sale un consejero, se deja el coche oficial y se monta en una bicis. Bueno, eso lo dicen también. Vamos a convertir la región. Añádelo. Eso lo dicen mucho. Pero que de pronto convertir eso en una realidad pero no una cosa fantasmagórica como lo que se dice aquí en Murcia. El presidente que vive en la Arboleja fía de tú. Si es vecino mío, viva el lado de la Arboleja. Banco de Oficial. Claro, un patinete oficial. Ahí estaría bien. Lo que pasa es que seguramente yo le acompañaría para que viese todos los riesgos que tiene en llegar desde la Arboleja a San Esteban. O por ejemplo al alcalde ir desde su casa muy en el centro de Murcia hasta la Glorieta. Con que coja la Gran Vía ya. Exactamente. Solamente con que venga un día entre el autobús y el coche. Entonces dices oye, igual esto es un poco peligroso. Igual tenemos que mejorar en todo esto. Vamos a hacer una cosa porque yo estoy convencido de que oye, igual también en ocasiones bueno y me consta que lo hacen de hecho el directo imagino que no que será más en podcast pero por si acaso hoy no nos han escuchado ni presidente ni alcalde se lo vamos a tuitear, hombre. Claro, les vamos a hacer esa propuesta se lo vamos a tuitear. Presidente, es que además viviendo en la Arboleja joder, es que la verdad es que es vecino. Murcia abanderada del transporte sostenible ecológico. Un tuit para el presidente, un tuit para el alcalde. Se lo han ganado y así, oye, les acompañamos desde aquí, secundamos la emoción de... Añádele, añádele al presidente que además le vendría muy bien ir andando en bicicleta que le va a venir muy bien. Qué canalla eres. Claro, gana salud seguro. Gana salud, gana salud. Fíjate como estoy yo de salud y es por lo que voy siempre andando y estoy viviendo. Está como un junco que no se dobla. Está mejor que el Roble. Bueno, pues ahora se lo tuiteamos también y a ver qué nos responde porque yo sé que son muy activos en las redes y tal y todas estas cosas. Sí, sí, cuarto. Mañana quedamos y subimos en bicicleta. Es más... Oye, que no es para pegarse en ningún sprint. Es para disfrutar del día subiendo y viendo el comienzo de la luz al bajar sobre las siete sobre Murcia que la verdad es que... La boina de contaminación también. El problema es que se íbamos a ver también la contaminación y las quemas y las radias. Lo ven todo de una tacada. No pasa nada que lo vean todo. Yo subo todos los días. De una tacada ya lo ven todo. Y yo me comprometo además, aparte de acompañaros a tan noble causa, me comprometo a grabarlo en vídeo. Además, que lo grabemos en vídeo y lo subamos como reportaje, como noticia, que me parece que es noticiable. Yo subo yendo al presidente de la Comunidad Autónoma por la mañana por el malecón por el malecón andando. Andando. Como vamos todos los que... Me parece una pasada. Muy pasada. El obispo Azagra. Sí, sí, sí. Javier, el obispo. Lo dice por una anécdota genial. Un día yendo por allí me crucé, claro que sí, me crucé con el obispo Azagra al cual me conocía bastante regular. Y entonces me ve y me para y dice, Enrique, un momento. Eso es que le conocía mucho. Le dice, quiero usted hacer el favor de acompañarme. Es que vengo aquí y él iba todas las mañanas a andar al malecón. Dice, es que hay una señora que le ha dado por cuando voy andando ponerse conmigo y no me deja. Estaba incómodo, ¿no? Y entonces dice, yo creo que incluso me está tirando los tejos. Y yo le dije, por favor, don Javier, que sí, que tiene, yo a esa mujer la veo conmigo. Por favor, vamos ahí juntos, vamos ahí juntos. Fuimos juntos. A esas anécdotas de Javier porque cuando pasó, inmediatamente que llegué a los amigos se lo conté, me pareció genial. Qué grande, Javier Azagra. Ay, Dios mío. Pues sí, sí, lo vamos a publicar en las redes sociales porque entiendo que se deben de dar como mínimo por enterados. Ya no sé si por aludidos, que son cosas distintas. Yo lo digo en sentido positivo. Nosotros también y lo vamos a tuitear así. Cualquier mañana y es porque viéndolo, viviéndolo, o contigo se puede venir al trabajo. Yo te veo, ya sabes que nos cruzamos muchas veces, te veo llegar todos los días a la opinión. Pues conmigo andando, Javier. No, no, no. Pero vamos, que lo de andar es más regulado. Es decir, sí, es verdad que tenemos aceras y demás. Pero el presidente de la Arboleja de San Esteban ¿en qué va? Pues voy andando perfectamente. ¿Puedo ir? ¿Ahora mismo en qué va? Que no lo sé. Ah, ¿en qué va? Se va en coche. Coche seguro. Si tarda más tiempo en sacar el coche de donde lo quiera. No, 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 no lo saca, no lo saca. Yo entiendo que lleva el coche oficial. Yo veo algún concejal que, por cierto, me sorprende, algunos concejales que, algún concejal que utiliza el coche oficial para que le vayan a buscar y lo lleven hasta la glorieta. Cosa que a mí siempre me ha... Había una concejala que iban todos los días así durante 16 años. ¿Que era diputada? Sí, a su casa a buscarla y a llevarla. Sí, o sea, que son de esas cosas que dices, hombre, pues es que si vives en la periferia lo normal es que fueses en algo más sostenible, ¿no? Y eso, pero que además y sobre todo en el sentido positivo de que es bueno, ¿no? De que es bueno, que es grato. Que Murcia es muy grata para vivirla en ese sentido. Hombre, para andar, mira, desde la Arboleja tiene tres caminos. Puede ir por la orilla del río, que es genial ahora. Con el paseo de Murcia Río. Desde la Arboleja coges la mota del río, está estupenda. Por el paseo del malecón, que se va de maravilla y se quiere cruzar por debajo de la autovía. Sí, sí, sí. Y ir recto a San Esteban. Pues es el que yo hago todos los días para ir al kiosco, porque mi kiosco está en la calle de Riquelme, al lado de San Esteban. Y voy a coger el periódico y ese es el camino que suelo hacer. Menos cuando hace buen día y tal que hago alguno de los otros dos. Pues es que sí, es un camino ideal. Y al alcalde le acompañamos en el trayecto de su casa que está muy céntrica y lo subimos por toda la Gran Vía. Porque además yo entiendo que el alcalde sí que creo que va la mayoría de las mañanas cuando va al despacho va andando. Sí, sí, va andando. Sí, va andando. Yo creo que sí, va andando. Sí, pero la sensación esa de la bicicleta, de por lo que estamos hablando de saber que si de verdad potencias algo como las bicis o en su día cuando venga la legalización de los patinetes, pues saber qué es lo que ocurre cuando vas por la Gran Vía entre autobuses y coches. Pues tomamos nota, insisto, un tuit, un tuit para el presidente, otro tuit para el alcalde en esa clave positiva que estamos comentando porque muchas veces hay que matizarlo en las redes sociales, hay que matizarlo porque es que cualquiera lo lee y se creen que estamos aquí de cachondeo tirando con mala idea. Lo digo por contextualizarlo y efectivamente... Queremos hacerle pedagogía. Eso es, se trata de eso, ¿no? Poder pedagogía. Insisto, un tuit para cada...